Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Muchísimas gracias Normita. Y acá estamos, exacto. Vamos a hacer un lindo trabajo, mirá, más rápido y más fácil imposible. Para vos, porque se viene el veranito, entonces vas a ir afuera seguramente y querés apoyar algo. Y siempre me preguntas, ¿puedo apoyar algo caliente en esto? Bueno, ahora sí, podés apoyar algo caliente y aparte, ¿sabés qué? Mojado, como quieras, porque soporta calor, frío, todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con Suprabón Transparente, exacto. Mis amigos transparentes, vamos a trabajar y hacer un lindo trabajo. Lo primero que necesitas, te cuento, vas a cualquier librería, te compras la goma eva del color que quieras, un pedacito de goma eva o una plancha de goma eva, le pedís ahí el Suprabón Transparente, porque en las librerías lo tenés. Y mirá, vamos a trabajar con unas piedras. Hay un montón de piedras en el mercado, te cuento que pueden ir a casas donde venden peces, peceras, todo ese tipo de cosas, hipermercados, hay un montón de lugares donde podés conseguir este tipo de piedras. Las que yo conseguí acá son unas piedras más bien planas para poder trabajar cómodo, ¿bien? Ahora, una vez que hiciste eso, vas a tomar cualquier envase, de la medida que vos quieras, vas a marcar alrededor y vas a cortar unos círculos como los que yo tengo cortaditos acá, ¿bien? Los podés hacer cuadrados también, así que no te preocupes por eso. Yo los hice redondos porque me gustan redondos. Paso siguiente, y mirá qué fácil y qué rápido, vamos a trabajar con qué? Como te dije, con Suprabón Transparente, que de paso les mando un beso enorme a Lucas, a Caro, a Livio, a todos les mando un beso. Mirá. Bueno, vamos a empezar a desparramar así, sin miedo, ¿ven? Por encima de la goma eva. Vas a marcar así a los costaditos, desparramás así un poquitito y así, como vamos trabajando, vamos a empezar a colocar las piedras. Entonces, vas a ir colocando las piedras, a ver que no te me resbales, desde el centro hacia los costaditos, ¿ves? Algunas chiquititas por acá, vamos haciendo el dibujo que vos quieras y todo esto es más rápido. Mirá, creo que vas a tardar más en tomarte el trago que ya estás pensando en tomarte que en hacer el trabajo. Vamos a ir ubicando las piedras. Fíjate que el hecho de que sean planas es importante. Si no llegan a ser muy planas, fíjate que todas más o menos tengan el mismo nivel. Eso la seleccionás vos. Entonces, ¿ves? Las vamos ubicando así, de esta manera, las más chiquititas hacia los costados, y entonces vas haciendo todo el diagrama. Una vez que terminaste toda una etapa, ahí volvemos a colocar, entonces otra vez, el suprabón transparente, que aparte te cuento una cosa, es decir, los pedacitos que a vos te queden, donde no cubra la piedra, no tengas problema, porque como va a ser ese efecto de burbuja que a mí me encanta, te va a quedar genial. Entonces, ¿seguimos colocando piedras? ¿Hasta cuándo? Hasta que vos, obviamente, cubras todo. Y una vez que cubriste todo, te va a quedar así como este que yo tengo acá. Fíjate, te quedan las burbujitas, te queda la piedra adherida. Del otro lado, lo que te queda es la goma eva, para no rayar absolutamente nada, si vos lo apoyás en algún lugar. Y la piedra, pero la piedra real, plana, directamente, podés apoyar algo caliente, porque no pasa absolutamente nada, que es lo que vos siempre me preguntás, con el suprabón transparente tampoco. Así que ponete a trabajar, te va a salir divino seguro, me vas a mandar alguna foto, y seguimos más luego. Bienvenidas presenta El libro de oro de la moldería, de Hermenegildo Sampar, un curso completo de moldería y corte de prendas de vestir, más de 300 croquis y dibujos explicados paso a paso, para una fácil comprensión y realización. Es el libro de oro de Hermes, una obra única. Pedilo en bienvenidas.com Suprabón transparente presenta Ideas que pegan